...que le ganaste sin méritos, señala que Olimpia fue mejor que Motagua durante todo el partido. Yo leí las conversaciones, todo lo que ponen y me causa gracia a mí, porque si sinceramente ustedes creen que Motagua fue tan superior a nosotros, entonces vieron otro partido. Yo lo volví a ver ayer y sigo sosteniendo lo mismo. Somos dos equipos parejos y te ganaron con dos errores nuestros que fueron adentro. Como cometimos el clásico que ganamos 2 a 0 en San Pedro, Motagua era dos o tres manos a mano y terminamos ganando nosotros 2 a 0.